Polémica Alejandro Gaviria tuvo que volver a desmentir a Petro por trino sobre el ranking de la salud. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro aseguró que el sistema de salud colombiano va por el piso y que actualmente ocupa el puesto 74 a nivel mundial, según la clasificación que realiza la revista CEO World Magazine. Pero ahora más tarde Petro tuvo que borrar su pronunciamiento en esa red social. ¿Por qué? La razón es que el ex ministro de educación Alejandro Gaviria le respondió para corregir y desmentir la información que estaba entregando el mandatario y le dijo que en realidad el puesto que ocupa Colombia en cuanto al sistema de salud en el mundo es el 35. Además aseguró que se puede mejorar la posición actual que le da la revista. En realidad Petro cayó en un error al parecer de lectura. La confusión recae en que el estudio resalta esa cifra pero corresponde al año 2020 y según el estudio ese índice al que se refirió el mandatario no contempla el sector salud sino que se refiere más bien a la medición de la prosperidad en cuanto a riqueza, crecimiento económico, bienestar social, entre otros. Ahora bien, el índice de sistemas de salud se basa en un análisis estadístico en el que se miden los costos, la disponibilidad de medicamentos, la infraestructura profesional que incluye médicos y trabajadores de la salud y la preparación gubernamental. En ese punto Colombia se ubica en el puesto 35 entre 89 países. Gaviria no pasó en alto el error de Petro y lo corrigió justo en un momento donde el futuro del sistema de salud está en vilo luego de que la polémica reforma de la salud quedara casi en cuidados intensivos, luego que en un último intento se erradicara ante el Congreso el proyecto presentado por el gobierno. Esa necesidad latente de Petro por cambiar el sistema de salud ha levantado ampolla en todos los sectores, incluso ha afectado las relaciones dentro de la bancada del pacto histórico. Lo cierto es que de ese tren ya se han bajado los de la U y los conservadores, en cabeza de Lilian Francisca Toro y Efraín Cepeda respectivamente. Sin embargo, ante la corrección de Gaviria, el presidente insistió en su hipótesis y consultó otra revista para demostrar su punto. Y volvió a trinar. Han salido a responder sobre la falsedad de Mitrino acerca de clasificaciones en calidad de los sistemas de salud del mundo. En ese estudio la revista Lancet quedamos en el puesto 81 y la mayoría de los grandes países latinoamericanos por delante. Según Petro, ese estudio ubica a Colombia por debajo de Chile, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico y estamos empatados con Venezuela, Argentina y Panamá. Lo que para él es todo un desacierto y concluyó que por eso es necesaria una reforma a la salud.